...hablar y continuar con ellos, acá me acerco a Kevin Cordón, también a Jack Rinsolid, bueno, hay tanto que hablar, vamos a hablar, vamos a ir uno por uno y vamos a comenzar, gracias Kevin, bienvenido, estamos en esta trayectoria, ya te tocó recibimiento, hoy vienes, pero es que toda la delegación ustedes nos hicieron nuevamente briar, ¿cómo fue eso? Tu competencia no terminó como querías, pero bueno, es importante lo que has hecho. Sí, sí, la verdad, lastimosamente lo que estaba en los planes no surgió, lastimosamente, bueno, ya se le dio vuelta a la página, borrón y cuenta nueva, y ahorita nada más celebrar este momento, o sea, la verdad, es un momento histórico para el país, las medallas olímpicas, la unión que hubo desde el pueblo de Guatemala con la delegación Chapina, fue algo impresionante, nosotros que tuvimos la oportunidad de estar por allá, de vivir esos momentos donde ellos dos ganan la medalla, es algo bien lindo, yo estaba en ese momento, no en la vía olímpica, y fueron noticias, porque como el país Guatemala no está acostumbrado a ganar mayas olímpicas, entonces fue noticia en ese momento allá en París, y poder decir, o que miraban de que uno llevaba el nombre de Guatemala, era como que qué bueno, qué bueno que Guatemala ha hecho, que sus compatriotas han hecho eso, y es el momento de ellos de poder, poder demostrar, y sobre todo de darle las gracias a todo Guatemala por todo, por todo el apoyo que ellos sintieron a la hora de competir. Eso de competir, tú lo viviste hace tres años, y el nerviosismo, ponen a Guatemala de pie, Guatemala estaba feliz, y ustedes como delegación hoy, aparte de vivirlo, de sentirlo, se pueden dar cuenta que Guatemala necesitaba esas noticias, Guatemala necesitaba, pero también el mantener esa unión de los atletas, saber que nos pueden dar un gran ejemplo, muchos guatemaltecos lo han tomado como eso, como un ejemplo, claro. Sí, sí, mire, eso es lo más lindo que tiene el deporte, porque aparte que aleja de cosas malas, el deporte tiene algo bien bonito, y único que es que la gente se logra identificar con el deporte, con el deportista, independientemente de qué haga la persona, se logra identificar, y eso es lo más lindo, y sobre todo, que el deporte da esas noticias alegres, y no solo bonitas de por un buen resultado de una medalla, sino que también de saber que las cosas se pueden lograr, los objetivos, los sueños se pueden cumplir, entonces, es por eso de que cada vez, la gente se está identificando más con el deporte, con el deportista, y el deportista lo está asumiendo de una manera bien bonita, de un compromiso, porque al final es un compromiso, y todo eso va a hacer de que Guatemala, no solo esté logrando esos resultados a nivel internacional, sino que la gente y los niños quieren involucrarse más en el deporte. Perfecto, Kevin, te dejamos porque están saludándolos a ustedes, tienen que ver al pueblo de Guatemala que lo recibe de esta manera especial. Sí, sí, exactamente, entonces, así como nosotros sentimos ese apoyo, ese cariño, cuando estábamos compitiendo, ya nos toca a nosotros, de una manera bonita, poder agradecerles al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, Kevin. Un gusto.